No, gracias a Dios viene funcionando todo bien, nos ha tocado una jornada espléndida, nos acompaña el clima, una cordialidad entre los equipos directivos, con otras escuelas, se han invitado y han venido a disfrutar de esta, que es una fiesta de las ciencias, vendría a ser. Acá se ve el fruto del trabajo de los profes, de los maestros, de los alumnos, de las instituciones en general, que apuestan a mostrar lo que se hace, mostrar las distintas capacidades de aprender que tienen los chicos hacia la comunidad, ¿no es cierto? Si están interesantes, lo están para visitar. Sí, siempre es enriquecedor, porque ahí podemos vilumbrar distintas capacidades de nuestros alumnos, que van desde la oralidad, de la expresión artística, de la expresión científica, entonces eso muestra la buena predisposición de los alumnos siempre a querer participar y mostrar que aprenden y que les gusta siempre participar en estos eventos. ¿Quiénes ofician de jurados, Mario? Mira, en un primer momento nosotros desde la coordinación siempre tratamos de ir mejorando, se les propuso, se les mandó un correo electrónico para que cada escuela mande dos referentes a su elección, muchos de ellos han hecho el curso de evaluadores, orientados algunos a la parte de ciencias sociales y otros a la parte de ciencias naturales, en general, como dos bloques en general, como para tener diferentes puntos de vista. O sea que cada institución tiene un espacio que lo representa y después hemos convocado a otras personas que tienen ya experiencia en esto que es de evaluar, para poder tener lo más amplio posible la mirada de los diferentes trabajos que están en la muestra. ¿Los elegidos en el día de hoy dónde y cuándo participan? Uno solo, tenemos un cupo solo para este año, ellos van a participar en la ciudad de Córdoba, en el complejo feriar, el día 30 de septiembre hasta el día 3 de octubre, son 4 días, que tienen todos los gastos pagos, eso lo organiza obviamente el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. En esta instancia hemos tenido un poquito menos, pero bueno, gracias a Dios vamos a seguir, vamos a continuar, gracias a Dios esto ha sido muy fructífero, pero pueden seguir desde la expectativa, desde el lugar, Claudio nos ha brindado esta escuela maravillosa, que aparte nos permite integrarnos con sus alumnos, o sea que ha sido, va a ser una jornada fantástica. ¿Todo primario, colegios? No, no, tenemos de nivel inicial, nivel secundario también, este año no tenemos la modalidad superior que otros años hemos tenido, pero ahí pueden participar todos los niveles educativos.